La idea fundamental de nuestro concepto surgió por rescatar raíces gastronómicas y que mejor momento que ir fomentando en los niños que valoren nuestra comida compartir con Víctor X, con todo el equipo de trabajo en esta Party Planet es nuestra vocación, lo hacemos por amor y por supuesto para que estos niños vayan conociendo vayan creciendo con lo que es un tostón, con lo que es un pabellón criollo, con lo que es un golpeado y así recuperando nuestra identidad gastronómica La verdad que excelente el evento, hemos tenido muy buena convocatoria que la realizamos a través del Excelsior Gamma, muchos niños aquí están disfrutando de este día El evento está bastante bueno porque veo muchas personas y bueno, aparte de la buena vibra los chamos, la parte de los colchones, la parte de la comida, los plátanos y eso y la parte de los videojuegos, que los chamos tengan oportunidad de interactuar con los videojuegos de hecho nosotros vinimos aquí a actuar como protocolo, a organizar eso y ellos mismos se organizan, mira te toca a ti, yo quiero jugar con él, que tiene mi misma edad de verdad que es bien bueno Me pareció muy chévere porque me parece que es una manera de que uno venga a hacer el mercado y uno pueda venir y compartir con los hijos y ahorita como hay tanta inseguridad en uno este tipo de eventos, muy chévere, verdad que sí maravilloso, de verdad bien entretenido, tiene todo para los niños, lo que necesitan para entretenerse más que todo lo de colorear, excelente, me encanta Ah, buenísimo, está bien chévere para los niños, hay mucha creación, es música muy buena y sobre todo para ellos se divierten demasiado Elementos como este incentivan la unión familiar, entre padres, madres, hijos y también participación con otros compañeritos, otros niños